¡Ay, nalbos! ¡Que no tu monjeo! ¡Un mensil! ¡Un mensil! ¡Und mensil! ¡Nada la toco! ¡Ay, nalbos! ¡Caminz! ¡Nada la toco! ¡Ay, nalbos! ¡Nada la toco! ¡Ay, nalbos! ¡Gracias! 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 en medio de la comunidad. El mamo hacía que había acabado el International Women's Day. El mamo hacía que había desconocido, pero bueno, él era muy orgulloso porque el mamo había conocido a los forums, donde se medió a la mamá. Él era un desafío en el sello de elective seats. Él estaba en el sector de elective seats, según la county de assembly y en el sector de village. El día de hoy, me parece que no se puede entrar a la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. La palabra de la palabra de la palabra. Qamp 필요a de comer, es decir nada. Siempre se llena no어나 con mucho ولا arru及 enarten en tus lugaresже y en la casa de номuerlos hubiera habituada que tener la Wohnung en la escuela desde la que el presidente no enbatre era Mungu ni kitu ya bure, ifike mali pale. Wale watu wetu amba wajasikia hii, wawese kubadilika hata na neno la mungu peke yake. Kwa sababu tunajua neno la mungu ikikuwa, hapo itaukua shule, itauleta maji, itauleta osiptali, na watu wetu watakua civilized na walana. So mimi kama mtetezi wa haki ya wa mama na wa toto, naomba ya kwamba wanaume wetu mutunge mukono. Mutunge mukono, kwa sababu sinjindo tunajua ya kwamba, mungu wale wapa kazi ya kutulinda, na tuakikisha ya kwamba, tunaweza kufanya kazi ya kusaidia community yetu. Nime kuja hii ceremony ya International Women's Day, tangu jana ambao tumekua na mkutano. Nimeeza kuchua resources mingi sana, asua sisi kama wavu gaji, zimekumbe zinaelekezo katika counties yetu, kukabiliana na tabia nchi. Kuna hii ya green carbon, no, inaendelea, kuna hii ya red plus, kuna zingine nyingi ambazo zinaleto, lakini nauliza ya kwamba mbona azifiki mashinani jama.